Sueño con la marea y con el poniente Que juguetea con el levante y con el azul de este cielo Reina de plata Que inunda mis pensamientos Quiero tenerte ya en mi recuerdo Compré un numerito para hacerme el trajecito De carnavales Los chiquillos de esta tierra sueñan con cantarle al alba Desde que nace Huele sal marinera Huele a mil flores nuevas En una plaza Donde reina la alegría Donde se inventa cada día la gracia Se dice que un barco de cola Llego hasta acá y pa conquistarlo Y yo no he conocido una tierra tan enamorada Hei Hei Yaadu hae na siyahe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y tú no sientas celo, sultana, sultana de lo que digo De lo que digo, de lo que digo Aunque me encuentres lejos, tan lejos, nunca te olvido Y tú no sientas celo, sultana, de lo que yo digo Ay, de noche en la jugería, escuchando a un viejo sabio Con tanto por culerío, lo que la vía, la fue dando Corazón cansado, cansado de tanto caminar Tiene más vivencia que la catedral Que la catedral, que la catedral Corazón cansado, cansado, cansado La vida a mí me ha enseñado Poder cantar lo que siento La vida a mí me ha enseñado A mirar siempre pa'lante A lo pasado Ay, tú pasado A mirar siempre pa'lante A lo pasado Ay, tú pasado Con la marea y con el poniente Que juguetea con el levante Y con el azul de este cielo La vida de plata Que enunda mis pensamientos Quiero tenerte en mis recuerdos Soy con la marea y con el poniente Que juguetea con el levante Y con el azul de este cielo La vida de plata Que enunda mis pensamientos Quiero tenerte en un dolorillo De mis recuerdos